Yo creo que tienen razón, porque hay que buscar una fórmula que garantice agua para siempre para la huerta de Europa. La huerta del sur de la Comunidad Valenciana, de la Vega Baja y de Murcia y de Almería, es la huerta de Europa. Y por tanto, esto es una cuestión de país y tenemos que garantizar que tengan agua suficiente para continuar con este sector agroalimentario que es potentísimo y que genera mucho empleo y que genera mucha riqueza. Ahora bien, es cierto también que hay unos condicionantes de carácter medioambiental y por tanto hay que buscar un equilibrio que garantice, desde luego, el mantenimiento y la sostenibilidad que es irrenunciable y que es absolutamente necesaria en un momento de emergencia climática y que al mismo tiempo se garantice el agua. Y para eso hay que buscar un mix y hay que buscar también una transición y hay que huir de identitarismos y hay que huir de guerras del agua que al final lo único que acaban es perjudicando a las personas. Gracias. 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 Gracias.